Nuevamente los estudios sensación que están en acción En estos momentos estamos haciendo referencia a Sony Ives Que es la parte norte de Miami Beach Donde hace 10 años fue fundada esta ciudad nueva En lo que se denominaba North Miami Beach Pero nosotros nos preguntamos ¿Y dónde está la playa en Sony? Porque como ustedes pueden estar apreciando Ahí tienen uno de los rascacielos nuevos Otro de los rascacielos aquí en Sony Ives Que adornan este pedazo de Miami Beach Pero que desgraciadamente el mar no se ve como debía de ser Porque para eso estamos en una playa Sony Ives se ha convertido en el New York de la Florida Por los rascacielos que se están construyendo Ese edificio que ustedes ven todavía no ha sido inaugurado Y el que está a su izquierda tampoco Por lo que podrán comprender que Sony Ives sigue creciendo A pasos agigantados A pesar de la recesión que se está hablando en este país Sony Ives cuenta con una cantidad de shopping center abiertos Ninguno es small Como se están hoy modernizando Todos estos son unos strips abiertos Esta es la entrada de Sony Ives viniendo desde Ball Harbour O sea viniendo del sur hacia el norte Como pueden apreciar Esos son los rascacielos Que se están construyendo ahora en Sony Ives Aquí en la Florida Ahí están viendo el Aqualina Que para mí es el más lindo Y ese segundo que ustedes vieron es el Painaca Todo esto es un reportaje De los estudios Sensación Y de este subservidor Subservidor Salomón Bejar De los estudios Sensación Aquí en Sony Ives en la Florida Ya